Buenas tardes amores, el vidente sea el punto. Aquí estamos ya en este cierre de la semana laboral, viernes 5 del tercer mes del año, marzo, plena cuaresma, donde la gente pues se prepara para esperar esa semana mayor, anteriormente para reflexionar, ahora mismo es para diversión, diversión. Miren, ayer ocurrió un accidente sumamente lamentable en la intersección de la avenida Winton Churchill con 27 de febrero, el centro de la capital dominicana o de la república dominicana prácticamente, por ahí transitan muchos vehículos interurbanos también. El accidente que ocurrió en el día de ayer no es común y corriente, un accidente entre la caravana y la escolta de la honorable vicepresidenta de la república, doña Raquel Peña, que se trasladaba de oeste a este por la avenida 27 de febrero. Cuando llegaron a la intersección de la 27 de febrero con Churchill, donde está ahí Plaza Lama, pues unos muchachos que iban, unos jóvenes que iban en una motocicleta, pues desobedecieron la señal que le hacía a la dirección general de tránsito, la DGC, antiguamente, y fueron impactados por un vehículo que protegía a la honorable vicepresidenta de la república. Eso no es extraño. Pocos accidentes ocurren aquí de esa índole, básicamente en la capital dominicana, porque se ha hecho cultura ya de que el motociclista no respeta las señales de tránsito. La luz roja del semáforo es una alerta que usted debe detenerse ahí, pero ellos entienden que no, que inmediatamente yo observo, andando en una motocicleta, que el vehículo que viene de frente hacia mí puede detenerse un poco, o la velocidad no es tan rápida como la de motocicleta, pues me voy en rojo. Y ustedes lo ven a diario eso, en todas las esquinas de la capital dominicana de Gran Santo Domingo, que ninguna persona en motocicleta respeta las señales de tránsito. Ese muerto, que respondía al nombre de Aneudi Manuel Castillo García, es un muerto que tiene un culpable. El culpable, ¿saben quién es? La antigua AME, hoy DGC. ¿Por qué? Porque fue la que permitió poco a poco crear esa cultura de violación a la luz roja del semáforo, o las señales de un agente de AME o de la DGC en cualquier intercesión de la capital dominicana. Ese es el culpable de ese muerto. ¿Por qué? Porque cuando se comenzó el relajito este de que el motorista no respeta señales de tránsito, no respeta semáforos rojos ni nada por el estilo, pues ahí mismo tenía que iniciarse el proceso de multar a esos motociclistas. Aquí el que anda es una motociclista, anda, señores, a la libre, como andan los pajaritos, volando por donde quiera. No tienen, la mayoría, licencia de conducir lo que anda en esa motocicleta. No tienen seguro de ley. No tienen chapa, placa. No pagan placa. Anualmente no pagan placa. El Estado Dominicano perdiendo una gran cantidad de recursos, perdiendo de captar muchos recursos económicos, calculábamos en meses pasados que si el Estado cobrara placa derecho a circulación a las motocicletas, que son alrededor de 2 millones de motocicletas que andan en la capital dominicana, y en el país entero, solo cobrándole una tarifa exigua de 500 o 600 pesos, la primera placa de emisión podría recaudar al Estado más de 300 millones de pesos, que un país como este cae bien, y póngase que después para renovar el derecho a circulación, no le cobran los 600, cóbrele 300 pesos, si se quiere, 300 pesos. ¿Qué va a invertir el Estado Dominicano en ese plastiquito? El marvete. Se lo pueden colocar a la placa en cualquier sitio. No invertir prácticamente nada, uno, dos o tres pesos, quizá en la impresión de ese marvete. Entonces el Estado Dominicano es el culpable del desorden que hay aquí en la República Dominicana en el tránsito de motocicletas. Desde la motocicleta se perpetúan atracos. Andan sin cargos protectores cuando no quieren, cuando quieren hacer atracos andan con cargos protectores para que no le identifiquen el rostro. Ustedes ven los videos que circulan a veces en las redes sociales. Provocan grandes pérdidas a las empresas aseguradoras. Porque cuando un motociclista de estos choca con un vehículo asegurado, es el seguro del vehículo el que va a responder para reparar al respectivo vehículo. Provocan grandes gastos, el producto de que andan a la volanché, en los hospitales, en el centro, en el sistema de asistencia hospitalaria del país, si no vayan a la Lía Contreras. El 60 o el 70% del presupuesto de la Lía Contreras se invierte en la cura a accidentados en vehículos de motor, en motocicletas. El 70 o el 80%. Ustedes ven los famosos clavos, que eso sale carísimo a los motociclistas que le ponen. Entonces, por eso, ese accidente del día de ayer, que también le produjo graves heridas, daños a su cuerpo, al joven Miquel Cedis Félix Cuevas, que era el acompañante de Aneudi Manuel Castillo García. Pues no debemos esperar que ocurra más accidentes como este. Pienso que este debe, un mensaje que se ha enviado a la DGC, a la antigua AME, para que a partir del lunes, vamos a darle estos días de gracia, se inicie una gran embestida para regularizar el tránsito de motocicletas en la capital dominicana, en el gran Santo Domingo. Que todo el que ande en una motocicleta, que deba tener su casco protector, que deba respetar las leyes de tránsito, la luz roja del semáforo, las señales de los agentes de AME, que esté dotado de un seguro obligatorio y que tenga su licencia de conducir al día para poder transitar el vehículo de motor. Y ustedes verán cómo vamos a bajar el gasto en salud, vamos a bajar el gasto de las aseguradoras y va el Estado Dominicano a recibir mucho dinero que le hace falta al Estado para continuar emprendiendo la construcción de grandes obras como se hizo ayer con el inicio de la ampliación, la necesaria ampliación de la carretera de San Isidro. Hoy Rafael Tomás Fernández Domínguez, que se había iniciado hace un tiempo, pero solo se desmontó, se quitó la maleza de un lado y no se puso jamás un dedo a esa. Esa autopista, como se le llamaba antes, la autopista de San Isidro, debe ser ampliada hasta allá, hasta la entrada de la base, porque es un lugar de expansión constante en Santo Domingo Este. Entonces, ese dinero que se puede recaudar por el sistema de regularizar a los motociclistas puede servir para eso, señores. No dejen, no desaprovechen la más mínima oportunidad de recaudar dinero. No solo graben a los que están regularizados, creen, tengan el espíritu creativo. Ahora, a propósito de que se puso de moda el innovador, el emprendedor, emprenden con esto, porque ahí está, esperando que cobren nada más. Y el Estado parece que está bollando en papeleta. Los déficits que le dejó el gobierno pasado, parece que esos fueron solo titulares periodísticos. Al parecer le dejaron un buen colchón de papeleta, de mucho dinero, a la vida de la vida para iniciar la 102 obra, que se dijo iniciaron, y seguir iniciando obra, porque todo lo de inicia obras. Entonces, aprovechen, señores, la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General, la antigua MED, no recuerdo nunca el nombre, bien, la DGC, la DGC, la sigla, que sirva la DGC de auxiliar al Estado Dominicano para regularizar estos motociclistas. No, señores, no apliquen un famoso operativo, como lo hacen cada cierto tiempo, porque eso está desacreditado. en los elevados, en la salida y subida, y salida de los elevados, de los túneles, cada cierto tiempo se pone de moda, apresar a los motociclistas que usan esta vía express de tránsito. Cada cierto tiempo, pero eso se descontinúa. Ahora le han puesto un señuelo, una carnada. Los agentes llamados a hacer respetar eso, dejan la motocicleta ahí, bajando de los elevados, y se van por ahí a barajar. A veces se van a otro sitio, en otra motocicleta, porque lo he visto. Vienen amigos y lo buscan, le dan una voz, dejan el motor ahí, enseñuelo, porque nadie se va a robar un motor, le llame. Entonces, dejan eso ahí. Entonces, no debe ser así. Debemos, como Estado, responder, ver, cómo nos organizamos cada vez más, y se aprovechan todas las oportunidades, de recaudar dinero. No solo es con la venta de combustible, con la venta de una libra de arroz, con la renovación del Mar Vente, de los vehículos pesados, de los carros. No. Hay muchísima fuente, de recaudar dinero, que el gobierno necesita poner en operación. Vamos a la pausa, y regreso de inmediato con más de El Punto.